¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. Primer gol fuera de casa, primeros tres puntazos a domicilio. Vamos con el vídeo. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que me acompañáis en estos postpartido con vuestros comentarios ahí abajo. También, evidentemente, a los nuevos suscriptores. Sean bienvenidos. A los que compartís el vídeo en redes sociales, agradecido. Y, evidentemente, a todos aquellos que dejáis esos pulgares fuertes. No sé qué deciros, no sé cuántos pediros, no sé si comentaros que un millón sería una cifra bastante buena. Porque ya no solamente llegué la primera victoria fuera de casa esta temporada, sino que creo recordar que probablemente llevemos cerca de medio año aproximadamente que no catamos victoria lejos del molinón. Por lo tanto, lo dejo a vuestra elección, pero considero que el me gusta hoy puede ser bastante, bastante obligatorio. Yo ahí lo dejo. Cerrábamos la jornada del domingo, 9 de la noche en Huesca. Un partido que nos pillaba bastante lejos a los asturianos, aunque aún así hubo unos cuantos valientes que hasta allí viajaron para disfrutar de esta victoria. Para degustar el dulce néctar de sumar de tres en tres lejos del templo, lejos del molinón. Y así fue. Una alineación que además hoy sorprendía a todos. Salíamos con Yáñez, Pascanu, Cali titular con Insua Mascote, Roque Mesa que también era titular junto con Nacho Méndez, banda derecha Pajasán, banda izquierda Pagaspi y arriba Otero con Campuchainer. Podemos decir evidentemente que cada vez que Campuzano juega de titular fuera de casa esta temporada ganamos. Son datos, no opiniones, creo. A ver, alguno me pueda corregir en la caja de comentarios, pero creo que estamos tirándola. También es cierto que esta semana afrontamos un reto bastante importante. Jugar hoy por la noche en Huesca, jugar el miércoles por la noche en el molinón contra el Elche y jugar fuera el fin de semana de sábado contra el Racing de Santander. Son tres partidos en muy pocos días, muy concentrados con desplazamientos como el de hoy. Bastante lejos que el equipo tiene que volar. Bueno, volar lo que hay en avión para volver no, porque van a volver en autobús, según tengo entendido desde Huesca. Son una tiraina de ores, descansar todo lo que puedan para entrenar lunes, entrenar martes y miércoles afrontar otro partido contra un rival bastante potente como el Elche. Entonces, las rotaciones van a ser una pieza muy importante estos días. Dependerá de MAR, que todo funcione bien y que elija bien cómo gestionar los tiempos de juego de cada jugador. Pero bueno, de momento, hoy vamos a hablar del que nos ciñe, que llegue el partido contra el Huesca. Siendo sinceros, creo que el Sporting fue superior al Huesca y que los tres puntos están bien repartidos. Ahora bien, sufrimos, sufrimos como perros, sufrimos para no variar, porque es lo que nos gusta, sufrir. Los primeros 70-60 y pico minutos, oye, muy bien, perfectos. Hasta que falla ese gol gaspi, que llegaremos a ese momento, creo que merecimos tranquilamente a lo mejor dos, tres goles. Eso sí, después de ahí, después de fallar esa gaspi, como que el Sporting cambió el chip, nos asustamos, nos volvimos locos. El Huesca creyó, en plan de, hostia, la que nos acaben de perdonar en el 0-2, vamos a por ello. Y de ese 0-2 posible, pasamos a que saca una Insua bajo palos. O sea, de locos. La primera parte, eso, dominamos bien, tuvimos ocasiones, recuerdo sacar bastantes corners. Una de Campuzano de cabeza, que hizo un paradón el porterín del Huesca. También un remate de Insua en una jugada, pues un centro que, bueno, remata y para la bien el porterín. Bueno, fueron ocasiones, fueron bastantes ocasiones, dominar, no sufrir, no temer porque nos marcaran, citar más cerca del área de ellos. Por eso considero que la primera parte, pues eso, fue prácticamente perfecta. Podríamos haber ido con una renta, pues, potente, pero ya lo que hay. El nuestro gol, el de Nacho Méndez y un churrín. Bueno, un churrín entre comillas, porque dejé la bien de cara, pero el tiro rebota en uno y entra. Tal vez sea de las ocasiones menos clares, pero, oye, que ya la que acaba en gol, pues perfecto. Ya lo que hay. Creo que Nacho Méndez hizo un partidazo total y absoluto. O sea, Nacho Méndez probablemente estamos hablando de una de las revoluciones dentro de esta temporada. Si a principios de verano, a principios de mercado, dicen, a ver, apuesta por un tío que lo va a romper en el principio de temporada, que va a ser brutal. Yo creo que pocos diríamos Nacho Méndez, ¿vale? Por lo que viene siendo por antecedentes. Pero Nacho Méndez, sinceramente, este inicio de temporada está siendo brillante. Está siendo solidario en defensa. Está siendo bastante importante en ataque. Llegando y ahora sí metiendo goles. O sea, creo que está bastante bien Nacho Méndez. Por hablar un poquitín muy rápido de cada jugador hoy, Pascanu, en esa posición que sabemos que no oye la suya, pero que está haciéndolo lo mejor que puede el buen hombre. Lateral derecho, central reconvertiu. En ataque, pues oye, cuando intenta llegar, llega, pero no vas a pedir que te ponga los balones que te pon cote. Él inténtalo, oye, bien. Cádiz, izquierdoz, Mariscal en la defensa. Duru, Rocosu, disputando, brutal. Insua, bueno, clave, salvo un gol en la línea. Salvo un gol hoy, literal, salvo un gol en una mala salida de Yáñez, que luego sí que es cierto que hace paradones. Hoy hizo por lo menos un paradón o una falta. Varias salidas muy buenas al final cuando está bombardeando centros. Yáñez, muy bien, evidentemente. Tuvo Esifayu, que puede tener cualquier portero, pero en líneas generales da bastante seguridad Yáñez. A mí, personalmente, me parece que así Yáñez. Luego, lo que hablamos, Insua, muy bien también. Cote, hasta que rompió, muy bien. En ataque, siempre aporta. En el balón parado, pues incluso hasta hoy se la jugó con una falta lateral bastante complicada. Buscó puerta, encontró puerta, forzó córner. Los córners que pon son caramelos. Los centros que pon son caramelos. Hay que cuidar a cote. Cote sexual como norma de vida. Nacho Méndez, ya hablamos de él. Muy bien, muy solidario. Hombre, pues siempre vas a pedir un poco más a Nacho Méndez, ¿no? Porque llevamos toda la vida pidiendo y más a Nacho Méndez. Pero creo que está haciéndolo muy bien. Y hoy, además, mete gol. Roque Mesa, primera titularidad. Notelu físicamente un poquitín al final ya como pidiendo oxígeno. Evidentemente, tiene mucho margen todavía para seguir evolucionando y para seguir adaptándose y mejorando. Pero bien. Banda derecha, Hassam. No tiene sentido lo destipado. O sea, lo que lleve, la verticalidad de Hassam. No hay ninguno en el equipo que sea tan vertical como Hassam y que lo haga tan bien como Hassam. Encara siempre. Fuerza tarjetas, regatea. Hoy da la asistencia porque y el que la deja de cara, Nacho Méndez. Yo no entendí el cambio. No siendo que te hubiese reventado. Quitó el 78 para meter a Yuka. No entendí el cambio. Era un puñal. Siempre tenía dos o tres encima de él. Gestiona muy bien eso el resto del equipo para poder aprovechar huecos. Pieza clave. En la banda izquierda, Gaspi, que hizo muy buen partido. Pero tiene una nota, una cruz hoy gordísima encima que Hassam, en una contra que hace él, una pateada desde nuestro campo increíble, regala ahí el gol y Gaspi a portería vacía la falla. Hombre, a ver, puede pasar, puede pasar. Espero que no pase nunca jamás en la historia de lo que yo vea al Sporting, por favor. Porque son ocasiones tan sumamente clares que ves el gol tan cerca que te pone el 0-2, que te da la tranquilidad y ves que te la falla ahí, Gaspi, dices tú... Bueno, yo casi jodo el tobillo en esa jugada. Yo, literal, en mi casa, viendo el partido, casi jodo el tobillo porque empújela yo y... Bueno, en fin. Gaspi, no me hagas esto, por favor. Te lo pido como favor personal. No me lo hagas, por favor, ¿vale? Otero como 9, pues evidentemente ya sabéis que yo no lle de mi agrado como 9 porque considero que lle mejor jugador en banda, pero no puedes echar nada en cara. El tío fura lo que no te ha escrito en el gol y el que dispute ese balón aéreo que luego hoy queda Hassam que la deja de cara para Nacho Méndez. Inténtalo, evidentemente pues está fuera de sitio. Lle muy bueno el jugador, físicamente Lle muy bueno, peleate todos los partidos hasta el minuto 98. Lle lo que hay, Otero muy bien. Y hoy Campuzano, que yo de Campuzano quiero sacar dos conclusiones, porque ya sabéis que a Campuzano metí manera por arriba y por abajo, evidentemente. Pero, oye, hoy titular. Un tío que viene de tarde fenestrado toda la temporada, ¿vale? Toda la pretemporada, mejor dicho. De no contar, de querer sacarlo, de rampa salida, que si palmalga, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Que viene de taraños, que si me lesiono, que si juego un minuto, que si me lesiono, que si juego 30 segundos, que si me lesiono, que si no sé qué. Y hoy hizo un partido, pero de puta madre realmente. O sea, hay que tener en consideración que Campuzano hoy era el 9 del equipo. Pegaba se contó Cristo. De hecho, luchó muchísimo arriba. No recuerdo que haya tenido ninguna clara. No se puede pedir mucho más ahora mismo a un Campuzano que entiendo que moralmente tiene que estar, pues, subidísimo. Porque pasa de una situación de estar fuera de la plantilla, de no contar con él, a pasar a ser segundo delantero y hoy titular. Incluso por delante de apuestes de la empresa como Geraldino Gaucho. Y, joder, bueno, pues, oye, hay que confiar. A ver, Campuzano, quién sabe si ahora será o renacido, si no se lesiona, si empieza a tener minutos, si empieza a hacerlo bien. Ojalá, ojalá tenga esa suerte, porque llevo bueno para él. Y si llevo bueno para él, llevo bueno para el Sporting. Y si llevo bueno para el Sporting, llevo bueno para nosotros. Y si llevo bueno para vosotros, llevo bueno para mí. Y si llevo bueno para mí, llevo bueno para todos, creo. Luego los cambios, empiezo por el último. Metió a Guille en el noventa y pico para apuntalar un poco, aunque jugó de extremo, minutos residuales. Entró Pablo García por cote, que esperemos que no tenga nada. Entró Keipo por banda, bien, Keipo. Entró Rivera, que de hecho una de las jugas es en la que hace un aclarao brutal a, creo que ya, Keipo. Pues sí, que luego Keipo entra desde la izquierda, gambetea hacia adentro y tira y sale por poco. Rivera pivotando, ojalá Rivera, ojalá Rivera vuelva a querer esta, funcionar con estés. Y luego metió a Yuka, que bueno, Yuka lo único que hizo hoy fue, en un sinsentido completo, clavó una pata a uno por atrás y sacó una amarilla. No hizo nada más, creo. Corregímelo, eh, si hizo algo más. De verdad, creo que fue lo único que hizo. Retomamos hasta la situación en el momento en el que Gaspi falla ese gol. Ese gol tan clarísimo. Ahí pega un vuelco el partido. Realmente ahí la situación como que el Sporting entra y el Miau y el Huesca se lo cree. Y ahí empezamos a sufrir. Ahí sufrimos como perros. Y es cuando llega la ocasión esta en la que Yañez tiene ese fallín. Saca la insuaba bajo palos que está muy bien atento haciendo la cobertura del portero. Huesca bien se arriba, empieza a bombardear a centros, a bombardear a centros, a bombardear a centros. Yañez a chicar, a defender todos como titanes. Hay una jugada en la que piden penalti de Cali que se ve en la repetición claramente que ni ya penalti ni ya nada porque saque el balón entre los piernas del jugador rival. Ahí me dio tangana, saqueña amarilla a Yañez. Bueno, el final del partido fue un poco caótico. Yo puseme nervioso, puseme tenso. Veía muchos centros que eran demasiado peligrosos. Nosotros al final arriba como que ya no conseguíamos llegar y que nos poníamos nerviosos. Pero al final, Peña, la conclusión ya que el árbitro pitó en el 97 y ganamos. Primer partido fuera de casa. Primer gol, primeros tres puntos. Escandaloso. Muy bien, hasta aquí el partido. Todos contentos. Y ahora lo bueno de todo esto. Lo bueno de todo esto es que lleves cinco partidos, si no me equivoco, consecutivos sin perder. Y varios de ellos sumando victoria. Vienes de ganar en casa. Empates el derbi fuera. Vuelves a jugar en casa y ganes. La semana pasa juegues fuera y empates. Hoy vuelves a jugar fuera y ganes. El miércoles juegues en casa. Que si ganes la cosa puede ponerse chingona. Y el fin de vamos a Santander. Que va a haber mareona. Que va a ir mucha gente allí. Vamos a decir, vamos, porque voy a ir yo. Entonces también vamos. Va a estar la cosa interesante. A ver este miércoles si conseguimos hacer un apuntalamiento fuerte en el templo. El Elche y un rival potente en segunda división esta temporada. No te voy a decir ganar, pero, hostia, mantener esa línea de no perder. Y sobre todo en el templo. Cuidado. Estoy muy contento. Fuera coñes, tíos. Estoy muy contento. MAR. Estoy muy contento. Me alegraste el domingo, MAR. Estoy feliz, de verdad. Mañana y el lunes. Toca el que nunca falla. Campana. Pi, 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 pi. Joderá, me sonará. Levantaré M. Pondréme a currar. Pero contento porque hoy ganamos fuera casa. Metimos un gol. Ganamos fuera casa después de muchos meses. Y eso alegra. Eso pon feliz a la gente. Eso y es repartir ilusión y felicidad. Y eso a mí me alegra. Por lo tanto, MAR sigue así. Jugaste fuera. Planteamiento valiente. No saliste cagado. ¿Qué pasó? Que metiste al huesca atrás. ¿Qué pasó? Que generaste ocasiones. ¿Qué pasó? Que metiste goles. ¿Qué pasó? Que ganaste. Y una serie de acciones y situaciones que tú provoques y que haz que ganes. Si no sales con cinco atrás, si no sales cagón, si sales a intentar ganar el partido, pues puede pasar que ganes el partido. Por lo tanto, bien, MAR. Bien. Noto una evolución. Noto algo bueno, algo dulce, algo que me alegra. Bien, MAR. Bien. Sigamos así, doctor. Sigamos así. Que los organismos vivos evolucionen. Ya de lo que se trata. Funcionamos, MAR. Me gusta, me alegra. Bien. Simple. Ganar. Tres. Pum. Pa' casa. Y nada más, peña. Que tengáis buen inicio de semana mañana. Estamos ya en octubre. Espero que estéis contentos como yo. Vuelvo a insistiros en los me gusta, que participéis abajo en la caja de comentarios. Y yo, pues nada, nos vemos el miércoles en el pospartido. No sé si podría ir al templo a ver cómo gestiono todo porque tengo una pila mierda que hacer esta semana de la hostia. Intentaré cuadrarlo todo porque, bueno, nada, en fin. Y es lo que hay. Partido a las 9 y media, si no me equivoco, pues 9 y media, 10 y cuarto, 10 y media, 11 y cuarto, salir del molinón, 12 y media, llegar a casa 1 de la mañana, 1 y pico, grabar vídeo, ditar vídeo. Bueno, ya veremos cómo gestionamos. Ya veremos cómo gestionamos. Vamos a centrar la bola ahora mismo que mañana tengo que levantarme para trabajar a las 8 menos cuarto. Nada más, peña. Lo dicho. Feliz domingo. Feliz inicio de semana. Push Sporting. Y alegría, hombre. Quiero que nos hace falta. Alegría.